Es el de atrás que tiene... Ya, pero en carretera, poco más, es enorme, claro. En carretera, sí, claro, nos avisará si tenemos un coche delante, tendremos la frenada... Ya, pero poco más, no... Vibra si nos vamos... Si nos vamos para un lado, ya. Si le ponemos el intermitente y vamos... Si no le ponemos el intermitente y cruzamos, también nos vibra. Me ha gustado mucho, eh. Me ha gustado mucho este... Ya he visto una forma rara esto. Bueno, tiene... Estamos acostumbrados a ver la columna hasta central. Ya. Ya la necesitamos y la ponemos. Ya, ya. Tiene cuestión de espacio. Eso, eso, eso. Sí, se puede sacar. Estas están grandes. Sí. ¿Cómo se ha manchado esto, no? Ah, no, o es así, ¿no? Es así en plan... Sí. De una manera...